¿Qué sabes sobre el Club Bilderberg? Desde los más remotos orígenes de la humanidad, las sociedades secretas han acompañado el devenir de la civilización occidental. Este gobierno en la sombra es conocido como criptocracia y define a grupos poderosos y secretos que supuestamente mueven los hilos del mundo. Entre la multiplicidad de organizaciones de este tipo, resalta el Club Bilderberg. Fue fundado en 1954 y su reunión está marcada por extremas medidas de seguridad. El Bilderberg nació como una sociedad secreta y su existencia fue negada y hasta ridiculizada por las distintas plataformas mediáticas. Su funcionamiento se cimienta en el secretismo, es decir, todo lo que allí se hable y se haga no debe ser comunicado por ninguna vía, a riesgo de ser expulsados. Ello ha dado pie a todo tipo de teorías conspirativas. Según estas, los Bilderberg controlan la agenda de acontecimientos globales, desde cambios políticos y dinámicas económicas, hasta el triunfo de las celebridades. Todo ello a través de bancos centrales, agencias de inteligencia y organizaciones supranacionales. Según estas teorías, en sus reuniones se crean las crisis, las guerras, las revueltas y las pandemias, de acuerdo a los intereses de sus miembros. La historia del mundo es una historia de violencia. Ningún impulso hacia la dependencia o la rebelión se va a caer. Se dice que todos los jefes de la OTAN han sido parte de este club, que sigue siendo un objetivo de quienes buscan develar sus misterios. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.